El tema de la charla es efectivamente geometría algebraica, con el Fourier Mukai, ahora hablaré más específicamente de Fourier Mukai, cuerdas, geometría vibracional y espacios de móduli, y en el que yo trato un poco de dar un pequeño panorama de algunas aplicaciones recientes de geometría algebraica a cuestiones de física, de teoría de cuerdas y de ciertos objetos dinámicos, dimensionales de la teoría de cuerdas como son las branas, y luego también aplicaciones de estas transformadas integrales que llamamos transformadas de Fourier Mukai, son un equivalente en geometría algebraica pura de las transformadas integrales, no sólo a la teoría de cuerdas, sino también a la geometría birracional, que permiten determinar propiedades birracionales de las variedades algebraicas, y algunas aplicaciones a las construcciones de espacios de móduli y a encontrar isomorfismos desconocidos por otros métodos entre unos espacios de móduli y otros. La conferencia, desgraciadamente, alcanzará en algunos momentos quizá un carácter mucho más técnico que el que a mí me hubiera gustado, pero son cuestiones bastante técnicas, hubiera sido preferible haber moderado estos aspectos técnicos con aspectos expositivos menos relacionados directamente con lo que es la geometría algebraica, pero bueno, pues digamos que he hecho lo que he podido en este sentido, ustedes juzgarán si es suficiente o si no lo es. Pongo aquí una referencia, esta referencia que está aquí, este es un libro en Progressive Mathematics, en Birkhoiser, verla, acerca de la transformada de Fourier-Moukai, la transformada de NAMM, que es un equivalente, el geómetro diferencial de la transformada de Fourier-Moukai, en geometría y física matemática, en el que una gran parte de las cuestiones que yo voy a contar, no las últimas partes, no muchas aplicaciones a la geometría vibracional y a los espacios de móduli que, digamos, han venido después de que se escribiera el libro, no de que se publicara probablemente, pero sí de que fuera escrito, pero una gran parte y sobre todo toda la fundamentación teórica, toda la descripción de lo que son las transformadas de Fourier-Moukai y de sus aplicaciones, sí que está en este libro de Birkhoiser que hemos escrito Claudio Bartóz y Hugo Bruso y yo, hemos colaborado en bastantes artículos y libros a lo largo de muchos años y que tiene dos apéndices, uno de Fernando Sancho, con una exposición directa y extraordinariamente clara y autocontenida sobre la teoría de categorías derivadas y funtores integrales y también un apéndice de Manuel Macri sobre aspectos modernos de las condiciones de estabilidad en categorías derivadas que tienen que ver con problemas de estabilidad en cuerdas como mencionaré simplemente de pasada un poco más adelante. Bien, como ha explicado también hace un momento el profesor García Pérez, la relación entre la geometría y la física tiene una larguísima historia y tradicionalmente fue la geometría diferencial junto con determinados aspectos del análisis funcional y del análisis global el que juega todavía un papel principal en muchos aspectos de la física. La relatividad general es un ejemplo paradigmático de estas relaciones entre la geometría diferencial y la física, como el cálculo de variaciones, como todas las teorías Gage y aquí aparecen todas las contribuciones que se han mencionado aquí de Hitchin, de Atilla, también de Donald Sol y también las del propio profesor García Pérez que ha omitido al hacer la presentación pero que tiene notables contribuciones sobre todo en cálculo de variaciones y en teorías Gage. Por otra parte, la formulación de muchos aspectos de la teoría de cuerdas, una teoría mucho más moderna de la física, requiere objetos propios de la geometría algebraica. Por ejemplo, la formulación de todas las cuestiones relacionadas con la medida de Poliakoff de la cuerda bosónica requiere los espacios de módulo de superficies de Riemann porque equivale a esta medida de Poliakoff es una integración a lo largo de todo un espacio de móduli de superficies de Riemann, de cuerdas. Entonces, como hay que integrar sobre el móduli, requiere la construcción de estos espacios de móduli. Determinadas dualidades de las distintas teorías de cuerda tienen que ver con espacios de móduli, con fibrados, con estabilidad, con transformaciones integrales como explicaré un poco más adelante. Y finalmente, también la simetría mirror de la teoría de cuerdas ha producido una aplicación extraordinaria a la comología, tiene que ver con las estructuras de Hodge y luego tiene que ver con objetos cada vez más complicados como son las categorías derivadas por una parte y las denominadas categorías de Fucaya. Luego también diré la propuesta de simetría mirror-romológica de Konsevich que pone en relación las categorías derivadas con las categorías de Fucaya. Finalmente, las compacificaciones de la teoría de cuerdas requieren construcción de fibrados con ciertos invariantes topológicos porque eso es lo que permite que la compacificación de determinadas teorías de cuerdas no tenga anomalías. Yo de esto sé muy poco, prácticamente nada, pero cuando se compacifica una teoría de cuerdas que viva en 10 dimensiones pues normalmente hay una parte que corresponde al espacio-tiempo de Mincox y otras 6 dimensiones que se compacifican en una variedad. Las condiciones topológicas que hay que imponer obligan a que esa variedad sea una variedad de Calabillau, una variedad que tiene C1 igual a 0. y luego la introducción de Branas en la teoría requiere que en ese Calabillau haya unos fibrados con determinados invariantes topológicos para que cancelen las condiciones de anomalía. Son unas condiciones sobre la relación entre la segunda clase de Cher del fibrado que se impone y la segunda clase de Cher de la propia variedad. La diferencia tiene que ser una clase que corresponda a una subvariedad de verdad, no una clase virtual y esa es la condición que permite la cancelación de las anomalías de la teoría. Entonces las compacificaciones de la teoría de cuerdas requieren problemas de cómo construir fibrados con determinados invariantes topológicos prescritos en esas variedades de Calabillau en que se compacifica la teoría. Esto es a lo que iremos en la última parte de la charla. Cómo se puede de alguna manera producir utilizando las técnicas de la geometría algebraica y de los funtores integrales, cómo se pueden construir estos fibrados. Por lo tanto, dentro de este orden de ideas, objetos muy abstractos permiten comprender determinados modelos físicos. Todos estos objetos que aparecen aquí son objetos muy abstractos. Los espacios de módulos y principales de Rima, las categorías derivadas, las categorías de Fucaya, etc. Y bien, algunos de estos aspectos de la evolución de esta nueva interpretación geométrica de las teorías de cuerdas se comprenden mejor, se comprenden muy bien en términos de un mecanismo de geometría algebraica que se conoce como transformada de Fourier-Mucay. Es una herramienta algebraica similar a la transformada de Fourier en el sentido de que transforma objetos de tipo aditivo en objetos de tipo multiplicativo, por decirlo de alguna manera muy sencilla. Ahora veremos que cuando uno hace la descripción pues ya ahí es más difícil reconocer qué relación tiene esto con la transformada de Fourier-Mucay, pero es como otras transformadas integrales, lo veremos. Es simplemente una especie de convolución con un núcleo seguido de una integral. Y esto es la transformada de Fourier-Mucay. Esas cosas formuladas desde el punto de vista de la geometría algebraica. Esta transformación fue introducida por el propio Mucay, de ahí viene el nombre, Fourier-Mucay. Fourier-Mucay la llamaba transformada de Fourier para las variedades abelianas y de ahí tomó ya el nombre de transformada de Fourier-Mucay. Estudiaba hace sobre variedades abelianas con ella y ha sido desde ese momento una herramienta fundamental para el estudio de los haces sobre las variedades y de muchas propiedades geométricas de las propias variedades. Por otra parte, una pequeña incursión en la física. Con esto haré lo que decía un antiguo profesor de algunos de nosotros, de Salamanca, el profesor Cuesta Dutani, de que no había que confundir las obras de misericordia y no había que confundir la obra de misericordia, que es enseñar al que no sabe con enseñar lo que no se sabe. Bueno, pues yo ahora la estoy confundiendo, entonces voy a hablar un poco de teoría de cuerdas, de la que sé muy poco, veo distinguidos físicos teóricos en la audiencia que podrían explicar mucho mejor que yo los entresijos de esta teoría de cuerdas. Básicamente, una cuestión simplemente de, digamos, de folclore, de cultura general respecto a estos aspectos, la teoría de cuerdas nos enseña que la teoría de cuerdas nació para resolver una incompatibilidad, parece que nadie hablaba, entre la relatividad general que explicaba los fenómenos a grandes escalas y la mecánica cuántica que explicaba los fenómenos a pequeñas escalas. Pero había mundos donde en teoría tendrían que ser válidas las dos teorías y sin embargo colapsan, son contradictorias. Esto lo explica muy bien Brian Greene en un libro que se llama El universo elegante, entre otros sitios, aparte de que toda la literatura, digamos, de verdad que hay sobre el tema científico. Entonces, para intentar resolver esta incompatibilidad nace la teoría de cuerdas en las que las partículas se sustituyen por objetos unodimensionales, que son las cuerdas. Son modos de vibración de objetos unodimensionales y lo que era una partícula en las teorías más clásicas se sustituye por una cuerda que vibra. Ese es el objeto que de alguna manera se estudia, pero requiere estas cuerdas. Entonces, teorías de cuerdas las hay de todos los tipos, depende de los fenómenos físicos que se quieran estudiar con más detalle, o las teorías de cuerdas son más adaptadas que otras. Y hay varios modelos, las que llaman de tipo 1, de tipo 2A, de tipo 2B, la denominada cuerda heterótica, y luego otras, más dimensionales, la teoría F y la teoría M, que en teoría tendría que englobar todas las anteriores. Y dentro de las teorías de cuerdas, pues se pueden introducir unos objetos que se llaman debranas, la D es por Dirislet, las introdujeron D, Ley y Polchinski, y aparecen en estos modelos de teoría de cuerdas, la de tipo 1, 2A y 2B, como los objetos en los que pueden terminar las cuerdas abiertas. Las cuerdas abiertas, cuando evolucionan, pues sus puntos inicial y final se van moviendo de determinada manera. Esas variedades que describen cuando se mueven, las que están permitidas, serían las branas. Estas branas tienen unas ciertas dimensiones, más unas ciertas propiedades, están dotadas, son como subvariedades dotadas de unas ciertas propiedades. Unas teorías Gage, según la teoría que sea, tienen unas propiedades diferentes. Y según el tipo de cuerda en el que se esté trabajando, pues tienen unas dimensiones distintas. Por ejemplo, las de tipo 2B tienen dimensión par, en cambio las de tipo 2A tienen dimensión impar, y en otras tienen unas dimensiones fijas que ahora no recuerdo. Entonces, las debranas de tipo B son las debranas de la teoría de cuerdas 2A, paradójicamente. Y las debranas de tipo A son las debranas de la teoría de cuerdas 2B. Esta es una terminología, creo que de Witten, y es debido a razones de las supersimetrías que se preservan. Entonces, se produce esta especie de paradoja, pero bueno, uno se acostumbra, y vamos a ver qué aspecto tienen geométricamente las debranas de tipo B y las debranas de tipo A. Para esto, hay un artículo de Aspingle, que ya tiene unos ciertos años, donde explica muy bien la evolución de la noción debrana, de las debranas de tipo B, es decir, las que corresponden a las cuerdas de tipo 2A, en una variedad de Calabillau, que es esa variedad en la que se compactifica la teoría de cuerda, y que pueden resumirse así. En primer lugar, desde el punto de vista más naif, se pensaba en una debrana como una pareja formada por una subvariedad holomorfa, si se quiere algebraica, en este caso es lo mismo, dotada de un fibrado holomorfo que vive sobre ella. Si se quiere que se cumplan las condiciones de supersimetría, pues esto equivale a unas condiciones de Hermite-Einstein sobre el fibrado, es decir, a una condición de estabilidad. El fibrado tiene que ser algebraicamente estable, y si no, pues tiene que tener una métrica de Hermite-Einstein, y las dos cosas se corresponden una con la otra. Finalmente, cada vez que se intentan explicar cuestiones más sofisticadas del modelo físico, pues se pensó que una debrana no bastaba con que fuera un fibrado holomorfo, sino que tenía que ser interpretada como un fibrado virtual, una especie de haz en una subvariedad, pero que se admitieran haces negativos, de alguna cierta forma. Esto era para explicar fenómenos como la condensación tachiónica, alguno de este tipo de fenómenos. Tiene un fibrado, otro fibrado, y el conúcleo de los dos, pues ya deja de ser localmente libre, pero es el objeto que describe la geometría del proceso. Y entonces, este fue el segundo salto, pasar de los fibrados a los fibrados virtuales, y esto ya se sabía lo que eran, esto lo había introducido Atilla mucho tiempo antes, la teoría esta de fibrados virtuales es la teoría K. Esto es la descripción de Menasian-Mur y de Witten. Y finalmente, se da el siguiente salto, y se pasa en que dejamos de considerar una de Brana como un fibrado, simplemente un fibrado virtual, como un haz en una subvariedad, si lo queremos decir así, como un objeto de la categoría derivada de haces coherentes. Esta es ya la formulación de Concebis y Douglas. Y esto, pues ya hace intervenir en las nociones de Branas, objetos geométricamente de geometría algebraica muy abstractos, muy complejos, como son las categorías derivadas. Entonces, según esta interpretación, las de Branas se corresponderían con los objetos de la categoría derivada. Ahora diré más o menos en qué consiste la categoría derivada. Por otra parte, Aspingwell explica por qué la categoría derivada dice mejor que la teoría K lo que son las Branas. Y es porque un objeto de la categoría derivada contiene mucha más información que su clase en la teoría K. Y aquí está la cita textual de lo que dice Aspingwell. Cualquier cerobrana en X corresponde al mismo elemento de la teoría K. Sería un punto. Todos los puntos en la teoría K son equivalentes. Estamos en una variedad lisa. Mientras que un objeto de la categoría derivada correspondiente a una cerobrana sabe dónde está el punto. Sería como el haz concentrado en un punto. Pero claro, no es lo mismo un haz concentrado en un punto que un haz concentrado en otro. Sin embargo, su clase en la teoría K sí que lo es. Sí que lo es. Entonces, es mucho más precisa en este sentido la categoría derivada que la teoría K. La teoría K, ¿qué es lo que mide? Pues mide lo que se llama la carga de la Brana. Que viene a ser la clase en la teoría K. Y nos dice más, dice Aspingwell, posiblemente todo lo que querríamos conocer acerca de una debrana particular. Esta es la explicación que da Aspingwell de por qué hay que pasar de la teoría K a las debranas. Pues para tener más información geométrica. En esta formulación, en esta interpretación de las debranas como objetos de la categoría derivada, pues cuando uno tiene dos debranas, que recordemos, en principio, eran desde un punto de vista naif esos objetos en los que pueden terminar las cuerdas, pues nos podemos preguntar, dadas dos debranas, quiénes son las cuerdas que empiezan en una y terminan en otra. Bueno, pues esas cuerdas, en esta formulación, se corresponden con los morfismos. Con los morfismos en la categoría derivada. Cada morfismo correspondería a una cuerda, cada cuerda correspondería a un morfismo, las cuerdas abiertas con fronteras. Y se espera que los cuasis o morfismos, que ahora viene lo que son, se interpreten como ciertas renormalizaciones. Bien, hay una vuelta de tuerca más que deberíamos de dar. Yo dije en la primera transparencia, cuando decíamos que una brana era una subvariedad con un fibrado encima, que el fibrado tenía, para que hubiera supersimetría, tenía que verificar las condiciones de Einstein y Hermit, tener una métrica de Einstein y Hermit, es decir, ser estable. Y yo hasta ahora, cuando hemos pasado a la categoría derivada, parece que nos hemos olvidado de esta condición de estabilidad. Y efectivamente, si se quiere hacer una teoría significativa, no se debe hacer esto. Entonces, en este sentido, la categoría derivada representa las branas topológicas, mientras que las branas con sentido físico requieren poner ciertas condiciones de estabilidad en estos objetos de la categoría derivada. Y claro, definir una estabilidad en una categoría derivada, pues es una cosa extraordinariamente complicada. Extraordinariamente complicada. Y de hecho, no se ha sabido hasta muy recientemente, la teoría la empezó a estudiar Douglas desde el punto de vista físico, es decir, pensando los objetos de la categoría derivada en términos físicos como branas, e intentando traducir lo que significaba para él esa estabilidad física en términos algebraicos. Sin embargo, pues fue finalmente Britland la que introdujo una teoría de estabilidad en categoría derivada, que es una cosa muy complicada, porque en el sentido de que no hace lo que estamos acostumbrados a hacer. Nosotros, cuando tenemos un fibrado, estamos acostumbrados a poder decir cuándo un fibrado concreto, si se quiere un fibrado diferenciable con la conexión olomorfa, esa pareja, cuándo es estable, si satisface o no satisface la correspondiente métrica las condiciones de Einstein y de Hermit. Entonces, la estabilidad se predica de un determinado objeto, este objeto es estable o no es estable. En cambio, en categoría derivada ya la cuestión no es así y lo que se hace es definir condiciones globales de estabilidad. Es decir, se dice qué conjunto de objetos de la categoría derivada, qué subcategoría, si se quiere, de la categoría derivada, es la categoría de objetos estables para una cierta teoría de estabilidad. Eso, desde el punto de vista de teoría de categorías pura, corresponde con una noción que ya se conocía de antes, que era la noción de estructuras sobre la que no voy a hablar más. Bueno, ¿y qué es la categoría derivada? Por lo menos una pequeña idea de qué es la categoría derivada. La categoría derivada no es un objeto nuevo, un objeto ya muy antiguo en geometría algebraica, fue introducida por Grottenig, en el contexto de la algebra homológica allá por los años 60 y la primera referencia sobre estabilidad es una monografía de Verdier que precedió a su tesis un poco después, que evidentemente escribió Verdier bajo la dirección directa de Grottenig. Otras especies de categoría derivada aparecen reflejados en los seminarios de geometría algebraica que publicara Grottenig con toda la escuela de París en aquella época de los años 60. Entonces, como digo, es un objeto que ya tiene unos ciertos años. Tuvo una gran importancia en relación con la teoría de dualidad de actes coherentes y los funtores derivados. Y después, durante mucho tiempo, pues fue, digamos que pasó de moda, fue cayendo un poco en el olvido. Estas teorías tan categoriales dentro de la geometría algebraica fueron dejando de ser usadas, se empezaron a utilizar otro tipo de métodos de geometría algebraica, hasta que precisamente estas cuestiones de teoría de cuerda las volvieron a traer de nuevo a la vida y han aparecido un gran número de aplicaciones de las categorías derivadas que en los años 60 ni se soñaban porque no se habían pensado para este tipo de cosas que ahora vamos a describir. Bueno, entonces, ¿en qué consiste básicamente la categoría? Pues tenemos una categoría algebraica, una variedad algebraica por fijar ideas, pero podría ser de muchos otros tipos, digamos, una variedad algebraica en vez de considerar haces solo, haces de módulos o lunas de estructura, si se quiere pensemos en que estamos hablando de una variedad algebraica, esta sería la de funciones algebraicas sobre la variedad y estamos hablando de módulos sobre las funciones algebraicas, estos pueden ser localmente libres, es decir, correspondientes a fibratos vectoriales, haces de secciones de fibratos vectoriales o no, de otro tipo, entonces consideramos complejos, es decir, familias de este tipo, de morfismos, de manera que al hacer una diferencial y luego la siguiente, pues esto sale lo que es un complejo de haces. Entonces, todo complejo tiene sus haces de comología que son, para cada una de estas flechas se hace el núcleo de esta módulo, la imagen de la anterior y eso es el grupo, el haz de comología en este caso son haces, el haz de comología del complejo y los morfismos de complejos pues pasan de modo natural a los haces de comología y dan morfismos entre estos haces. Entonces, es una noción clásica que un morfismo de complejos se dice que es un cuasi-isomorfismo si induce isomorfismo en comología, de manera que dos complejos que son cuasi-isomorfos tienen los mismos haces de comología, desde el punto de vista de la comología pues bueno, pues no se distinguen, por decirlo brevemente. Entonces, la categoría derivada, no entro en más detalles, es una categoría construida a partir de los complejos, sus objetos son complejos de haces y se hace un artificio para definir los morfismos de manera que lo que son cuasi-isomorfismos de complejos al pasar a la categoría derivada se convierten en isomorfismos. Entonces, es una categoría que nos permite tratar con, digamos, complejos, módulo homotopía si se quiere, donde identificamos dos cuando tienen los mismos haces de comología. Uno hace los mecanismos adecuados y ya tiene un sistema con el que trabajar. Objetos complejos, y se definen morfismos de manera que lo que antes eran simplemente cuasi-isomorfismos ahora se convierte en isomorfismos. Por otra parte, ya dijimos antes que las debranas de tipo B se correspondían con objetos de la categoría derivada y vamos a ver qué pasa con las debranas del otro tipo, las debranas de tipo A. Las debranas de tipo A, en teoría de cuerdas, tienen un aspecto completamente diferente, no tienen nada que ver con las debranas de tipo B y son objetos relacionados con la geometría simpléctica. Y están dados, y aquí no puedo ser más preciso y de hecho no es fácil ser más preciso en la teoría, como objetos de una cierta categoría definida por Fucaya a partir de fibrados planos en sus variedades lagrangianas especiales. Entonces, tiene que ver con las subvariedades lagrangianas especiales, estas branas, y con poner fibrados planos, es decir, primera clase de Cherni igual a cero sobre estas subvariedades lagrangianas especiales. Entonces, esto es un objeto de corte completamente geómetro diferencial, así como los otros eran objetos de tipo algebraico. Esto está en el dominio de la geometría simpléctica. Y la simetría mirror apareció en primer lugar como una dualidad en teoría de cuerdas, entre cuerdas de tipo A sobre una variedad y cuerdas de tipo B sobre lo que en simetría mirror se llama la variedad de cada billao dual, mirror dual de la anterior. Y Konsevich hizo una propuesta de lo que se tendría que entender por esta simetría mirror en términos homológicos y esta propuesta es la que, como dije, volvió a traer a la moda las categorías derivadas. Esta es la propuesta de Konsevich de simetría mirror. La simetría mirror puede ser entendida como una equivalencia entre esta categoría de Fucaya que serían las cuerdas de tipo A y las cuerdas de tipo B que sería la categoría derivada de haces coherentes sobre una variedad de cada billao. Las cuerdas de tipo B están sobre el cada billao y las cuerdas de tipo B estarían sobre la variedad mirror de esta cada billao que es otra cada billao. Esta es la propuesta de simetría mirror homológica. Es decir, que esas dualidades de la física entre cuerdas de un tipo y otro matemáticamente se tendrían que entender como una equivalencia categorial entre unas categorías de objetos de corte completamente algebraico las branas de tipo B categorías derivadas y una categoría de tipo completamente simpléctico como la categoría de Fucaya sobre la variedad mirror. Esto no deja de ser una propuesta como tal propuesta no se ha demostrado y entonces ¿de qué es lo que se trata? Pues de buscar evidencias de que esta propuesta es cierta pero más que eso de encontrar la verdadera formulación que hace esta propuesta cierta. Probablemente así enunciada tal cual no será verdad. Entonces hay tentativas de modificación de esta propuesta hasta que se encuentre exactamente en qué contexto la propuesta de simetría mirror homológica de Konsevich es verdadera. Pero de momento una línea importante de investigación ha sido encontrar modelos de variedades de calabillado y sus variedades mirros y evidencias para que estas dos categorías sean equivalentes. Por tanto estas evidencias ¿cómo podríamos encontrarlas? Pues estas evidencias las vamos a encontrar utilizando este hecho que está escrito aquí. Desde el punto de vista físico como digo esta propuesta de simetría mirror homológica de Konsevich tendría que implicar que para una calabillado las autoequivalencias de la categoría derivada que estarían en una parte de la simetría de la de la simetría mirror en una parte en una calabillado tendrían que estar relacionadas con autoequivalencias simplécticas de la otra variedad mirror es decir las equivalencias de la parte algebraica cuando hacemos el mirror y pasamos a la parte simpléctica tendrían que corresponderse con determinadas autoequivalencias simplécticas. Entre estas autoequivalencias simplécticas están las que vienen de las monodromías en el espacio del módulo y de formas de Kelle estas las estudió Konsevich y por tanto es muy interesante saber en modelos concretos cómo puede interpretarse la acción en la categoría derivada que correspondería según la propuesta de simetría mirror homológica de Konsevich a estas monodromías concretas que se conocen en determinados modelos no en general en determinados modelos naturalmente de ser esto cierto pues esto daría evidencias en favor de que la propuesta homológica de Konsevich es correcta si uno consigue dada una autoequivalencia de la dada una monodromía del espacio del módulo y de formas de Kelle si uno consigue encontrar una autoequivalencia de la categoría derivada que correspondería a ella pues esto diría que efectivamente Konsevich tiene razón y que esta propuesta es cierta y eso es lo que dedicamos durante algún tiempo una parte de nuestro esfuerzo entonces esto tiene otra consecuencia de tipo teórico que es que además de su importancia en matemáticas desde el punto de vista de que cuando uno estudia una categoría y los objetos de una categoría pues variedades algebraicas uno quiere saber cuando las variedades algebraicas son equivalentes fibrados pues quiere saber cuando los fibrados son isomorfos cada vez que uno estudia una categoría quiere conocer cuáles son los isomorfismos entre los objetos pues evidentemente en matemáticas desde un punto de vista teórico tiene un gran interés el estudio de las autoequivalencias de esta categoría derivada entonces además de eso estas autoequivalencias de ser cierta la propuesta de simetría mirro-romológica tienen sentido tienen interés dentro de la física así que conviene muy bien saber cómo son y cómo son estas autoequivalencias pues estas autoequivalencias son todas funtores integrales es decir son la convolución con un núcleo en la categoría derivada del producto seguido de una integral ahora explico esto pero este teorema de Bondal-Orloff es el que describe cómo son todas todas son lo que diríamos correspondencias todas son transformadas de Fourier-Mucay funtores de Fourier-Mucay no sólo las autoequivalencias sino un poco más todos los funtores aquí pone que sean de este tipo exactos y plenamente eso es interesante y además es interesante saber que este resultado en el caso de las equivalencias no sólo es verdad para variedades lisas para variedades de Calabillau que es lo que nos estaba preocupando hasta ahora sino para variedades proyectivas en general volviendo a la propuesta de simetría mirro-romológica de Konsevich si uno quiere saber cuáles son las autoequivalencias que provienen de determinadas monodromías pues no tiene que buscar más que entre los funtores de Fourier-Mucay entre estas particulares transformadas puesto que todas son así bueno entonces vamos a ver qué es lo que son las transformadas de Fourier-Mucay qué es lo que son los funtores integrales para eso tenemos dos variedades podemos pensar si queremos de momento que son no tienen singularidades para fijar ideas aunque no es necesario tenemos la variedad producto aquí en el medio con las dos proyecciones y hemos elegido un núcleo es decir un objeto de la categoría derivada del producto por ejemplo un haz por ejemplo un fibrado por ejemplo y entonces el funtor integral asociado a este núcleo consiste en coger un objeto de aquí digamos para fijar ideas un haz un fibrado levantarle al producto hacer la convolución con este núcleo que en términos algebraicos sería el producto tensorial y luego hacer la integración a lo largo de las fibras de esta proyección que es lo que en términos algebraicos es el funtor derivado de la imagen directa pero esto es lo que es esta es la traducción en términos algebraicos de subir convolucionar con un núcleo y hacer la integral a lo largo de las fibras de la proyección si uno integra a lo largo de las fibras pues claro al integrar a lo largo de las fibras lo que queda solo depende de las variables de la y y sale un objeto abajo de acuerdo y eso es esto es lo que son los funtores integrales nada más entonces nuestras autoequivalencias de la categoría derivada son todas de esta forma todas de esta forma bueno y ahora viene un poco de terminología cuando uno de estos funtores es un isomorfismo una equivalencia de categorías se llama funtor de Fourier-Mucay y si el núcleo es solo una se llama transformada de Fourier-Mucay pero yo tendría a decir transformada de Fourier-Mucay en cualquier caso y ya está para entendernos ejemplos ejemplos de esas transformadas de Fourier-Mucay que sean equivalencias de categoría pues el primero es el que produjo el propio Mucay la primera variedad X es una variedad beliana la siguiente variedad es la variedad beliana dual si se quiere un toro complejo y el toro dual y el núcleo con el que se convoluciona es el fibrado de línea de Poincaré universal el fibrado de línea universal esta es la transformada original de Fourier-Mucay en el caso de una superficie K3 relativa pues la Y sería la mirror en este caso de la X aquí era la variedad dual pues sería una componente de un espacio de móduli de HACs estables y este sería el correspondiente HAC universal pongo entre comillas porque no es propiamente universal pero bueno para entendernos puede bastar esta teoría es la que cuando nosotros empezamos Claudio, Bartó, Chico, Bruce y yo a estudiar estas transformadas este fue el primer resultado que obtuvimos que había aquí una transformada de Fourier-Mucay equivalente a la original de Mucay y fue el primer ejemplo de transformada de Fourier-Mucay que fuera una equivalencia que no era en variedades de tipo abeliano después lo he estudiado con mucho más detalle yosioca en este caso se aplica la teoría a una fibración una variedad X fibrada sobre P1 una superficie K3 fibrada sobre P1 con lo cual las fibras son curvas elípticas en general entonces en este caso la variedad dual sería una Jacobiana compactificada de HACs en las fibras aquí lo pone todo y el núcleo de convolución el núcleo integral sería una extensión al producto de un cierto HAC universal de Poincaré esta transformada la estudiamos también con José María Muñoz Forras y tiene aplicaciones también a la teoría de cuerdas y fue también estudiada por Tom Brinkler entonces volvamos a las monodromías de Konsenich un poco estos los invariantes homológicos que relacionan para la simetría Mirro la homología par de una variedad con la homología impar la H3I de la variedad dual aquí tendríamos aquí tendríamos la variedad de Calabillado donde estamos considerando granas de tipo B las categorías derivadas y su influencia en la homología y aquí tendríamos la variedad en la que estamos considerando la geometría simplética el lado superlagrangiano donde estamos considerando simetría simplética entonces los invariantes homológicos relacionan una con la otra y esa es la monodromía esa es la monodromía de Konsenich entonces cuando ahí se mueve en una familia los lazos en la familia de parámetros de la variedad donde se mueve y estos lazos producen monodromías que se reflejan precisamente en este grupo H3 de comología y estas monodromías como he dicho antes tendrían que corresponder tendrían que corresponder a la vista de esta equivalencia a unos automorfismos de la categoría derivada por lo tanto a unas transformadas de Fourier-Mucay Konsebis de hecho dio algunos ejemplos de que esto es así de que esto es así Konsebis estudió esta transformada de Fourier-Mucay que consiste en multiplicar por el haz de línea asociado a un divisor esto es un puntor integral no digamos ahora este es el núcleo el haz soportado en la diagonal con el divisor entonces esto Konsebis vio que se correspondía a la monodromía a través de este locus del módulo de estructuras complejas donde el divisor se anula esta otra transformada de Fourier-Mucay cuyo núcleo es el ideal de la diagonal del producto de una variedad consigo misma lo que se llama el shift gamma se corresponde a la monodromía a través del discriminante de la familia Mirro ahí esto incluye una singularidad de tipo conifold de la variedad esta de módulo y de estructuras de estructuras que entonces por otra parte este tipo de identificaciones de una monodromía con un puntor integral con una transformada de Fourier-Mucay que dice dan evidencias para que sea verdad la propuesta de simetría Mirro-Romológica de Konsebis se ha estudiado en muchos más casos hay muchos ejemplos de construcciones explícitas de familias Mirro muchas están dadas por Candelas de la Osa etcétera tienen una serie enorme de ejemplos de familias Mirro de variedades de Calabillao entonces en espacios de dos parámetros la teoría hicieron la teoría de Acunesco y Rómez-Berres y en estos otros espacios proyectivos pesados que son también familias Mirro aquí la teoría encontramos que determinadas monodromías de Konsebis se correspondían explícitamente con automorfismos de la categoría derivada en un artículo de Andreas de Andreas y Curio conmigo y con Yao un artículo del año 2001 por otra parte hay más ejemplos las variedades de Calabillao elípticas es decir que están fibradas elípticamente sobre una superficie permiten dar una versión de la transformada de Fourier-Mucay sobre espacios que no sean abelianos torridales y como pone aquí conserva la idea de utilizar la dualidad de los toros para entender lo que se llama la dualidad T que en principio la dualidad T en los toros es la dualidad la que intercambia cuando uno tiene un toro así la que intercambia este con este los dos círculos eso es la dualidad T si intercambiamos este círculo con este se produce otro toro y esa es la dualidad T entre los toros bueno pues esto cuando hay una familia de toros que una fibración que las fibras son toros pues hay una dualidad T en las fibras y esto se puede se puede generalizar y en este caso esta dualidad T opera sobre las debranas desde el punto de vista físico de un determinado modo que está completamente estudiado esto es lo que se llama esto es una brana que envuelve toda la variedad de calabillado todo el universo por dualidad T pasa a branas que envuelven son de dimensión 4 que envuelven una sección las de dimensión 4 que envuelven una sección por tanto esto es reversible pasa lo mismo a branas que envuelven toda la variedad dual las de dimensión 4 que envuelven una fibra pasan a branas de dimensión 2 a lo largo de la sección lo mismo al revés y las branas que corresponden a puntos pasan a branas de dimensión 2 concentradas a lo largo de la sección bueno entonces esto era en el espectro de branas cómo opera la teoría K pero claro cómo opera la dualidad T pero claro el espectro de branas según esta propuesta de que las branas son objetos de la categoría derivada se corresponde con la categoría derivada entonces ¿cuál es la transformación que corresponde a la T dualidad y cómo opera en la categoría derivada? pues la transformación que corresponde a la dualidad es precisamente dado una calabillado fibrada elípticamente la transformada de Fourier-Mucay asociada a un determinado haz a la de Poincaré relativo que aquí está descrito pero eso es lo de menos y sí que se puede sí que se puede comprobar primero que esta transformada de Fourier-Mucay efectivamente es una transformada es decir que es una equivalencia de categorías pero además que el comportamiento de la transformada de Fourier-Mucay con núcleo este haz en la categoría derivada reproduce exactamente lo prescrito por la T dualidad en el espectro de debranas es decir por ejemplo un punto aquí habíamos dicho que un punto correspondía se transformaba en una debrana de dimensión 2 soportada en una fibra bueno pues en esta Fourier-Mucay relativa el haz concentrado en un punto lo que se llama el haz de rascacielos de un punto cuando se transforma da una delinea sobre una fibra de la variedad dual que es exactamente lo mismo y así todo lo demás y así todo lo demás es decir todo lo que prescribía la teoría la T dualidad en el caso físico se reproduce algebraicamente utilizando la formulación de la categoría derivada esto de nuevo da evidencias en favor en favor de la de la virtualidad de la de la de la propuesta de simetría mi error como lógica de concepto bueno paso entonces quizás no quisiera alargarme demasiado quedan mucho sobre esta parte iré bastante deprisa paso entonces ya a unas aplicaciones puramente algebraicas de la teoría de Fourier-Mucay y son aplicaciones que tienen que ver con la geometría vibracional bien entonces una pregunta natural es una noción natural es decir que llamamos dos variedades digamos dos variedades proyectivas decimos que son de equivalentes equivalentes derivados cuando sus categorías derivadas son equivalentes bueno aquí hay una decoración de categoría derivada acotada y haces coherentes pero olvidémonos de la decoración pensemos la categoría derivada entonces decimos que dos categorías dos variedades proyectivas son equivalentes de equivalentes cuando tienen la misma categoría derivada podríamos decir también que son Fourier-Mucay equivalentes cuando hay una se pasa de la categoría derivada de una a la otra por una transformación un funtor de Fourier-Mucay claro esto en principio es más amplio porque este isomorfismo podría no ser de tipo Fourier-Mucay pero claro si nos restringimos al muy razonable caso proyectivo como hemos puesto aquí el teorema de representación que yo dije antes es que toda equivalencia es de este tipo por lo tanto las dos nociones son iguales y podemos olvidarnos de esta que vale para variedades más generales y quedarnos simplemente con esta otra así que tenemos aquí una noción de equivalencia y ahora conviene saber qué les tiene que pasar a dos variedades algebraicas proyectivas para tener la misma categoría derivada eso es una propiedad geométrica ¿qué les tiene que pasar? bueno pues esta es la pregunta y parte de la respuesta es la siguiente es que en realidad la categoría derivada contiene mucha información sobre la propia variedad de momento restringámonos al caso de variedades sin singularidades lisas entonces aquí tenemos una variedad proyectiva lisa de una cierta dimensión y otra variedad proyectiva que es de equivalente que tiene la misma categoría bueno pues lo primero que pasa es que automáticamente la segunda variedad tampoco tiene singularidades y es de la misma dimensión automáticamente eso es muy sencillo hay casos mejores cuando las variedades son lo que llamamos geometría algebraica digamos de tipo general que tienen el divisor canónico es amplio o antiamplio pues en este caso las dos variedades son de hecho isomorfas isomorfas entonces aquí la categoría derivada en este caso caracteriza completamente la variedad esto además es cierto no es en el caso liso sino en el caso de singularidades gorestes resultados recientes de Valar y de Carlos y Fernando Sancho en el caso de curvas las dos variedades también son isomorfas bueno pues parece que si dos variedades de cada villao si dos variedades perdón tienen la misma categoría derivada siempre serán isomorfas no pues no es verdad en el caso de superficies lo que si se sabe es que dada una variedad hay un número finito de posibles es decir variedades de superficies a la fuerza que sean de equivalentes con ella que existen variedades abelianas no isomorfas que son de equivalentes y los mismos superficies K3 esto lo demostró Mukai y que también existen variedades de cada villao no isomorfas y de equivalentes es decir desde el punto de vista este físico variedades de cada villao que comportan la misma física hay muchas hay muchas bueno en general aunque sean singulares ¿qué es lo que podemos decir? pues podemos decir que la cuestión de la dimensionalidad se mantiene dos variedades de equivalentes tienen a la fuerza la misma dimensión sus divisores canónicos tienen el mismo orden y en particular cuando uno es trivial el otro es trivial es decir si esta es calabillao esta también si esta es calabillao esta también en el caso de superficies si esta es abeliana pues esta es o abeliana o K3 no hay más posibilidades aunque luego a la fuerza se sabe que tiene que ser abeliana los grupos de las secciones de las multiformas de las P-formas son iguales en las dos y además en particular esto es decir un poco más que esto la dimensión de Kodaira es la misma la dimensión de Kodaira está relacionada no tanto con estos grupos sino con el con el anillo que forma la suma directa para todas las is el anillo de Kodaira digamos que esto es verdad y además que la dimensión de Kodaira de las dos variedades es la misma con lo cual pues en el caso de las superficies si uno es de tipo general otro es de tipo general etcétera esto da propiedades en fin dice que las variedades de equivalentes son bastante parecidas entonces podemos preguntarnos además si las singularidades son o dejan de ser del mismo tipo ya sabemos que cuando una es lisa la otra es lisa pero que podemos decir cuando una es singular o pues cuando las singularidades son razonablemente buenas las singularidades de tipo Gorenstein o de tipo con Macaulay que no entro en detallar lo que son determinados tipos de singularidades suficientemente razonables poco malas son malas pero no muy malas no muy malas bueno pues en este caso es verdad que que en este caso se mantienen estas condiciones bueno aquí está toda la descripción técnica es una reducida equidimensional estas son las condiciones que hay que ir poniendo pero simplificando dos variedades de equivalentes de equivalentes proyectivas si una es con Macaulay la otra también si una es Gorenstein la otra también así que estas condiciones y los tipos de singularidad también se mantienen así que tiene mucho que ver tiene mucho que ver esto último está demostrado en un artículo reciente Ana Cristina López Fernando Sancho y yo mismo tiene por tanto la geometría viracional mucho que ver con la de equivalencia con la categoría derivada tiene mucho que ver entonces además la equivalencia derivada está relacionada con lo que se llama la K equivalencia y esto está expresado aquí esto lo que significa la K equivalencia es exactamente esto si tenemos dos variedades lisas con la misma categoría derivada y son de tipo general existe una variedad que es viracionalmente equivalente a ambas y en las que las subidas de los divisores canónicos son equivalentes esto es lo que se llama en la teoría de singularidades que sean K equivalentes esto por lo tanto de equivalencia implica K equivalencia y hay una especie de recíproco que de momento es una conjetura para determinados morfismos viracionales los que se llaman flips generalizados pues existe siempre un funtor plenamente fiel de uno a otro dos variedades que están relacionadas por un flip automáticamente verifican esta condición y para flos generalizados pues este funtor es una equivalencia de categoría entonces en este sentido la K equivalencia implicaría la de equivalencia pero esto está sin demostrar esto es una conjetura que ha sido demostrada en varios tipos como estos morfismos viracionales particulares que he dicho que eran los flops generalizados son composición de otros más sencillos que son los flops estrictos pues esa conjetura tiene que ver con esta y es que cuando uno tiene una variedad cuasi proyectiva o proyectiva de Golestén y tiene un flop estas dos son automáticamente de equivalentes esto también está sin demostrar esto está sin demostrar ha sido demostrada en ciertos casos no voy a poner más pero sí quiero hacer énfasis en dos de las aplicaciones más importantes una es esta una es esta y es que dos variedades de Calabi-Yau de dimensión 3 viracionales son de equivalentes por lo tanto siempre tienen la misma física y esto fue un artículo celebradísimo de Tom Ridgeland y esta otra la conjetura anterior es cierta para el denominado flow de Mukai y esto demuestra que dos variedades proyectivas y simplépticas de dimensión 4 si son viracionales tienen la misma categoría derivada esto pone de manifiesto la profunda relación la relación íntima entre la geometría viracional y la teoría de las categorías derivadas que esto sí que es un aspecto completamente nuevo que ni se sospechaba cuando Grotteni introduce por motivos instrumentales la categoría derivada simplemente para estudiar para estudiar los años esto también pone de manifiesto como la teoría de categorías derivadas y funtores integrales en el caso singular son útiles para el denominado minimal model program el programa de modelos minimales conocido así por por Mori y por el resto del mundo conocido como programa de Mori de resolución de singularidades bueno y finalmente no quiero alargarme más quizá es preferible quizá es preferible saltar algunas de estas algunas de estas transparencias como dije al principio las transformadas de Fourier-Mucay se pueden utilizar para construir ejemplos de espacios de módulo y somorfismos entre espacios de módulo pero no quiero hacer hacer esto muy largo y sí que diré que esto la teoría de Fourier-Mucay permite construir somorfismos y equivalencias de irracionales entre espacios de módulo y cuando algunos de los espacios de módulo son muy conocidos pues esto nos da métodos de construcción de otros espacios de módulo y es decir de haces estables o semiestables ya dije que esta construcción era necesaria para compactificación de teoría de cuerdas y sí que diría ahora que construcciones conocidas para de haces estables utilizando Fourier-Mucay en el caso de determinadas variedades de cadáveres se conocen cuando las variedades de cadáveres están fibradas bien elípticamente aquí hay la teoría original de Friedman Morgan-Witten y generalizada por Bartóz y Brusso Muñoz Porras y yo mismo y bien en superficies K3 esto ha sido hecho por Bjorn Andreas Dario Sánchez Gómez y se fue parte de su tesis doctoral alguna de estas cuestiones y también por mí mismo son lo que se llaman las construcciones las construcciones espectrales llegamos para terminar que también con esto hemos podido generalizar generalizar determinados resultados sobre los módulos de haces de fibraciones de género 1 al caso de fibraciones arbitrarias con todo tipo de fibras esto es esto es lo que es una fibración de género 1 es decir un morfismo en que las fibras pues son la fibra general es una curva elíptica no singular luego aquí hay un locus discriminante en el que van viviendo pues en la parte lisa del locus discriminante van viviendo cúspides o nodos y en los puntos singulares del locus discriminante aparecen otro tipo de configuraciones estas configuraciones las estudió todas Codaida todas un artículo de tipo E2 de tipo N hay todos los tipos de fibras de Codaida bueno pues para estas variedades para estas variedades hemos estudiado los espacios de móduli hay resultados conocidos en el caso de fibrados vectoriales en curvas elípticas lisas el móduli de fibrado se conoce fue calculado por Atilla ya en el año 57 y es básicamente esta la teoría es decir que el fibrado determinante da un isomorfismo entre el espacio de móduli de Haces de rango R y grado D con el grupo de Picard de la variedad y cuando esto en el caso de que raideas sean coprimos y cuando no son coprimos no existen fibrados estables de este rango y grado y el módulo de Haces semiestables es equivalente al producto simétrico esto la mejor manera de hacerlo es utilizando la transformada de Fourier-Mucay nosotros lo generalizamos a curvas singulares curvas íntegras de género aritmético 1 en el año 2008 que son los nodos simples y las cúspides y en el caso más general y en el caso de una fibración el resultado se puede dar globalmente y nos dice que un módulo de Haces relativos equivale a una Jacobiana relativa también compactificada tampoco quiero incidir mucho más mucho más mucho más en esto sobre las fibras pues la otra aplicación y con esto voy a terminar es el cálculo de los espacios de móduli en algunas de los otros tipos de fibras singulares más complicadas de una fibración elíptica las de tipo E2 las de tipo E6 en general los ciclos de rectas proyectivas de tipo N y en este caso también utilizando la transformada de Fourier-Mucay hemos sido capaces primero de identificar quién es la Jacobiana compactificada de estos ciclos de curvas es siempre la curva E1 la curva nodal y de calcular las componentes más significativas de los espacios de móduli y podría describir algo más pero yo creo que con esto es suficiente para no alargar más la conferencia entonces en resumen en resumen la categoría derivada que nació como una cuestión instrumental para el estudio de propiedades de haces coherentes en variedades algebraicas que había pasado un largo tiempo en el olvido pues tuvo una nueva vida gracias a problemas que venían de la física gracias a la necesidad propuesta por Concevis de interpretar determinadas dualidades en teoría de cuerdas en términos de categorías derivadas y de autoequivalencias de las categorías derivadas eso produjo un reverdecimiento de toda la teoría desde el punto de vista físico ha permitido dar evidencias de la propuesta de simetría mirro-romológica de Concevis ha permitido dar evidencias y también ha permitido utilizar la categoría derivada para cosas para las que nunca se había pensado aplicaciones a la geometría biliracional aplicaciones a la construcción de los espacios de los espacios de módulo y que es lo que nos viene para el final pues que en cuanto a nuevas líneas muchos de los problemas de los que yo he hablado aquí se hacen más naturales si pasamos de la geometría algebraica ordinaria a una más complicada que se llama la geometría algebraica derivada que es una geometría muy bien preparada para estudiar productos fibrados y cambios de base y que digamos es una mezcla de geometría algebraica y teoría de hemotopía superior topología algebraica en estas categorías las categorías derivadas tienen una promoción no quiero decir nada todo esto es decir el teorema es el de Orlov es cierto siempre en ese contexto pero no quiero hacer énfasis en esto pero sí que hay nuevas hay nuevas formulaciones para esta nueva geometría algebraica derivada de la propuesta de simetría mirror homológica que es la denominada simetría mirror categorial de Donaghi y Pantef que se supone que esta sí que está prácticamente demostrada y que es una reformulación de la original de Concevis en términos si la de Concevis ya era en términos muy abstractos en términos todavía mucho más abstractos y nada más muchas gracias y perdonen el carácter demasiado técnico de la charla en algunas de sus partes gracias aplausos aplausos